¡Es Raúl Presidente! ¡Es Raúl Presidente! ¡Es Raúl Presidente! ...que le diga esto compañeros, porque no es posible que estemos dispuestos a morir en la calle y que no estemos dispuestos a tirar un simple voto cuando no me están correteando, cuando no me están metiendo preso. Entonces tenemos que despertar en la mente si ganamos 28, todos ustedes van a votar en la general o no. Si ganamos 28, ni nombre ni rojo van a dar la papeleta de los candidatos a presidente. Podemos votar con el voto de ustedes sí o no. Ese es el debate. Podemos votar con el voto sí o no. Ese es el debate. ¡Es voto mío! ¡Apumé! ¡Que le diga mayor de edad al vecino! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Saúl Presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Saúl Presidente! ¡Se siente! 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 Gracias.